En la docuserie de Juan Gabriel Agente podrá sacar sus propias conclusiones respecto a los mitos sobre la muerte del cantante. Hace unos días se estrenó la esperada serie de Televisa Univision, Divo o Muerto, un proyecto original de Juni Siebel. Con esta producción, los espectadores podrán conocer las teorías que rodean el misterio de la muerte del cantante Juan Gabriel, quien fue conocido como el Divo de Juárez y cuyo fallecimiento se dio a conocer el 28 de agosto de 2016. Sin embargo, han circulado versiones sobre que el famoso cantautor en realidad no murió. La idea original de la serie fue de la periodista Marta Figueroa, quien además es productora asociada, junto con los productores Raquel Rocha y Alex Rieder. Bajo la dirección de Flavio Florencio, la serie revela importantes testimonios que dejarán a más de uno con la boca abierta. En esta investigación se conocen los testimonios de amigos, familiares, figuras del entretenimiento y, por supuesto, personas que trabajaron con el cantante. Entre las celebridades que aparecen se encuentran Carlos Cuevas, Marta Figueroa y Pepe Zavala, entre muchos otros. El público tendrá la oportunidad de sacar sus propias conclusiones a través de las diferentes versiones en torno al mito de la muerte de Juan Gabriel. Probablemente surgirán más dudas. Platicamos con Marta Figueroa, Alex Rieder, productores de la serie, Álvaro Cueva, periodista, y Carlos Cuevas, cantante, que también participaron con su testimonio en la nueva docuserie. Joaquín Muñoz, amigo cercano de Juan Gabriel, asegura que el cantante está vivo, sí. Juan Gabriel está vivo. Sé que hay gente que no me cree, pero con la mano en el corazón te digo que está vivo, es real.